Lograr lo que había soñado toda la vida, tener una casa decente para poder vivir. Gracias al nuevo subsidio de alquiler, los jubilados y pensionistas inscritos en el programa de soluciones habitacionales pueden acceder a una vivienda de manera simple y rápida en la localidad de su preferencia y en todo el país. También logré estar cerca de mi viejo vecino y cerca de mi familia. Más información en bps.gub.uy, por WhatsApp al 098 001997 o llamando al 1997 Opción 5. BPS, Banco de Previsión Social.